¡Suscríbete al canal! Han introducido una nueva actualización Que es el... A ver si lo puedo ver ¿No puedo verlo? ¡Ah! ¡No puedo verlo! The Arcane... Bueno, no sé Salía por aquí la... La... La ventana Coño, la ventana, ¿no? La pantalla inicial Y salía el nombre de la actualización Ya no la recuerdo Lo siento mucho Espérate, lo puedo mirar ahora mismo Y os lo digo The Arcane... ¡Ah! Soy un trozo de basura Que no me preparo las cosas The Arcane Hallows ¿Vale? Han incluido Biomas nuevos Porque os acordáis Que... El Early Access del juego Solo traía un boss Que era el esqueleto este Con el hacha y tal Que luego si llegabas A la puerta inicial Era el mismo boss Pero doble O sea, era un... Era una copia O sea, eran dos... Dos bosses iguales Han introducido más biomas Más armas Más reliquias Más mejoras Más personajes Más bosses Han introducido un montón de... NPCs también Un montón de cosas nuevas Más que la verdad Que tengo un montón de ganas De... De jugar Oh no It's like the rooms That build the world Have changed Vale, vale La room que estaba jugando Parece que ha cambiado Ok We need to reset your castle Run and return Ok, 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 ok Vale To the haters, ¿no? Sí, sí Hazlo, hazlo No pasa nada No sé si el juego está en español Ahora lo miro, ¿vale? A ver si puedo jugar Algunas de las clases nuevas ¿Puedo? Ah, no puedo hacer roll, ¿no? A ver Si salgo y vuelvo a entrar Ah, mira, ahí salía La pantalla inicial Mmm... A ver ¿Saldrán los mismos tres? Sí, salen los mismos tres Desgraciadamente Pa, 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 pa El caballero Yo quería probar una de las clases nuevas Vale, no importa Sí, sí, dale Pa, 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 pa The second content release is out And once again The changes are massive Dice, el segundo contenido El pack de contenido Ya está aquí Y trae cambios masivos Todas las habilidades Han sido reseteadas Ok Todo el oro que has gastado Será devuelto Vale Tengo Veintiun mil de oro Boom Healthcare unlocked Ah, vale, chiquitín este, ¿no? Ojo Hay una escalercia abajo Ah, la bóveda Vale, este es el arquero Would you like to switch to the wrong Venga, vale Este es el sistema de progresión del juego ¿Vale? El árbol de progresión Tenías, digamos, este castillo Que ibas mejorando Con el oro que ibas ganando En las rooms Debe ser level 2 o superior Vale, pues Me llevo esto La enchanter ¿Vale? Que esta es la que te daba runas Si no me equivoco Bueno, no Conseguías runas y las activabas aquí O las imbuías O algo así Este es Foundation El herrero Este es el herrero El que te mejora El equipamiento ¿Y esto qué es? Ah, incrementa la capacidad Máxima de peso Venga, vale Ah, necesito nivel 18 Uy, ¿qué nivel soy ahora mismo? Cada nivel Ah, level 5 Cada nivel que le doy Es un nivel, ¿vale? Saca uno de estos Es un nivel, ¿vale? Eh, desbloquea el rango De mastery ¿Qué es esto? Master your mechanics Ah, ahora ganarás experiencia Con cada clase Ah, y subirlas de nivel Te da bonus permanentes Uh, ¿esto estaba antes? No lo recuerdo para nada, ¿eh? ¿Y este? El dummy Vale, poder entrenar con el dummy Ok Más vida Incrementar la vitalidad Y la vida máxima Ok Mira, diferentes clases Esta es la Valkiria Que creo que ya estaba Si no me equivoco La Valkiria Luego Mira, Arsenal Esto mejora el daño Un punto Hay que darle para subir de nivel, ¿vale? Eh, nueva clase Dancehall Duelista ¿Ese estaba? No me suena, ¿eh? Este es el mago El mago nunca me gustó mucho, ¿eh? Vale, esto aumenta la inteligencia Y el daño de hechizos Ah, incrementa también la vida Que ganas de la carne De la comida que encuentras En la run Mira, el chef Somos nivel 12 Este es el El bárbaro El bárbaro me gustaba bastante a mí, ¿eh? ¿Por esto se me escucha? ¿Estoy grabando? Sí, correcto Eh... Vale, ¿qué tenemos aquí? ¡Uh! El arquitecto Esto es nuevo, ¿eh? De la última actualización Vale It's an old person Es una persona mayor Mmm... La definición de viejo El arquitecto No sé cuánto Bla, bla, bla La muerte Bla, 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 bla Si pagas sus costas E hinchas... Bueno, y aumentas su ego, supongo, ¿no? No sé qué Te dará su poder Bla, bla, bla Bueno, ya veremos lo que hace ¿Qué le puedo dar? Esto Recupera vida y maná Cuando entras a una sala de boss Esto es muy bueno, ¿no? Bueno, actualmente es un 20% solo Soy level 15 Voy a darle esto, ¿eh? La bóveda La bóveda Aquí podías guardar el oro Para no perderlo Al morir Wow Esto es nuevo también, ¿eh? Level 24 24 Dios, hay un montón de cosas nuevas Esto incrementa tu resolución inicial ¿Qué es la resolución? Relics cost less Vale Las reliquias cuestan menos resolve Las reliquias cuestan menos resolución ¿Pero qué es la resolución? No me queda claro Wow Ahora puedes arrolar reliquias con esto Wow ¿Y esto? Ganas bonus de armor Cada punto reduce el daño recibido un 40% Ojo ¿Un 40%? Each point in armor reduce incoming damage by up to 4 Ah, vale Hasta un máximo de 40% Vale O sea, vale Ok, 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 ok Ok, 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 ok Soy level ahora mismo Level 19 Vale, podemos darle una clase nueva Que es el duelista Y podemos jugar con él Al menos que vaya consiguiendo cosas nuevas Incrementa la destreza El daño de arm Y el crítico Bueno, la probabilidad de crítico Hostia, hay un montón de progresión ¡Dios! Mira, el chef Incrementa la experiencia que ganas Esto cuesta mil y pico, ¿eh? Esto incrementa el peso de las runas O sea La cantidad de runas que puedes llevar La capacidad de peso ¡Wow! La experiencia que ganamos Desbloquear al chef No Voy a seguir con el duelista ¡Dios! ¡Cuánta progresión! Mira, puedo darle esto ¡Hostias! Si le doy oro a Caronte Incrementa mis estadísticas ¿Pero cuánto oro tengo que darle? ¡Wow! Y sigue habiendo cosas Incrementa el oro que ganas De ciertos trades Vale Los trades son los Digamos Las pasivas Que tienen los personajes ¿Sabes? Incrementa el oro Que puedes guardar ¿No? La capacidad máxima De oro que puedes guardar Vale De run a run Incrementa el focus Y la probabilidad crítica De los hechizos ¡Wow! Mira ¿Este quién es? El Gunslinger Ese está muy guapo, ¿eh? Que lo vi en el trailer Incrementa la inteligencia Y el daño de hechizos Y talentos Incrementa también la vida Que ganó de la carne ¡Wow! Pues este es muy parecido Al de... A este era, ¿no? No, a este Es muy parecido a este, ¿eh? Las pociones recargan Tu talento Tu... Bueno, tu talento de clase Esto Incrementa la vitalidad Incrementa la vida máxima Esto estará desbloqueado En un parche futuro Ok, voy a darle esto también Que es lo del arquitecto Más daño ¡Uh! ¿Qué clase es esta? Incrementa el daño Con el strike de Dash Vamos Un nuevo personaje Voy a darle esto Voy a darle todo O sea, todo lo que puedo darle Esto también se lo puedo dar ¿No? Incrementar el oro Ganado ciertos traits Se repiten ciertas cosas Este Se repite también Algunos se repiten, ¿eh? Vale Y el oro que me queda Lo voy a guardar ¡Wow! Tu pedazo de árbol de talentos ¡Madre mía! Vale A ver cómo se jugaba esto Se rediseña la armadura Si tienes 10 de armor Y un enemigo te golpea de 100 Le bloquearás 90 Ah, no, solo recibirás 90 Vale, entiendo Cada punto en armadura Bloquea 1 de daño ¿Entendéis, no? Si tienes 10 Pues bloqueas 10 Resolve Todas las reliquias ahora cuestan Resolve Si estás por encima Del 100% de resolve Recolectas reliquias Sin ningún tipo de detrimento Si la reliquia te halla Por debajo del 100% Perderás vida máxima Incrementa tu resolución Comprendo reliquias Vale Lo entiendo más o menos A medias, ¿eh? Este es el que te vende Equipamiento ¿Cuánto cuesta? 550 ¡Hostia! Muy caro, tío Bueno, bueno Voy a comprarla Ya no tengo oro, ¿eh? Vale Me quedé sin oro ya, chicos ¿Qué es esto? Se podía saltar, ¿no? ¿Cómo hacía yo esto? Ah, vale Creo que era así, ¿no? Espérate ¿Cómo hacías para saltar Y seguir saltando? Vale Vale, el enchanter Que esta nos daba Nos daba runas ¿Las he perdido, todas las runas? Vale ¿Y tú? ¿Tú qué das? Bueno Pero había una forma De golpear O sea, de golpear Por ejemplo Un objetivo ¿Y este? Si o el tútem viviente Vale Hay que ganar Hay que ganar aquí Experiencia con el personaje, ¿no? Pero escúchame ¿Cómo llego arriba? ¿Cómo subo? Es que no recuerdo ¿Cómo subir? Había una forma Como de caer en picados ¿Sabes? Ah Ah, vale Ah, vale Esto es lo que estaba buscando Saltas con la A Y se haces abajo A Golpeas hacia abajo Y saltas Armor break Vale Este nos explica Lo que es todo Venga Vamos a hacer una run Que llevamos 12 minutos aquí Vale Deja el dinero Vámonos Ok Dejas el dinero En la caja fuerte Para no perderlo Y puedes dejar Hasta un máximo De 950 Por lo que Vimos en el En el árbol de talentos Vale Este es el juego ¿Vale? Uh Esta puerta está cerrada Está sellada Dice Lo que pasa es que Llevo tanto sin jugar Que casi no me acuerdo De nada Uh, había carne ahí No tuve que cogerla Uf, casi me pincho Vale, es importante Romperlo todo, eh Que todo 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 da dinero En este juego Buena Pero, oye ¿No se supone Que hago daño Con los dashes? Espera Que me estoy estampando Muy vasto, eh Pero ¿No se supone Que hago daño Con los dashes? Estoy Oxidadísimo, eh Muy exagerado ¿Cómo es el dash? Ah, aquí Estoy terriblemente oxidado, eh De hecho Me he muerto ya Este juego es muy cruel Por cierto Muy difícil Duelista Rango 0 150 de 100 Vamos con el chef O con el arquero Cada clase Tiene diferentes estadísticas Estadísticas no Eh, raciales Pasivas, ¿vale? Este tiene El trade, ¿vale? Que es lo que se llama trade Este tiene masoquismo Que aún no lo he desbloqueado No sé lo que hace Este tenía endomorph Tienes un pequeño estómago Y este Antique Wardroom Resolve Menos 34% Voy a jugar con él Que es el masoquismo Espera un momento ¿Qué dice? Tiene una capacidad máxima De 1950 de oro Y mi conversión raise 10% Total Le has dado al viejo Caron 0 de oro Caron Boosted Todas estas estadísticas En 0 Ah, estoy lejos de Lol Tengo que darle 4000 Para poder Ganar estadísticas Ah Le voy dando dinero A Caronte Y la conversión Es del 10% De lo que le doy Y se transfiere a la bóveda Hostias Vale, ¿este personaje qué hace? Pega Pega con la sartén Vale, acabo de gastar Una Una cura, creo, eh Solo tengo Tres curas Ay, por favor Tan oxidado estoy De verdad Uy, el chest puede romper Ah, no, no Como le quemo Y dije, igual muere Joder Es que No contro Ay, Dios mío No contro El personaje Todavía No sé cómo jugar Ay, ¿qué es esto? Arco de guerra Cambia de equipamiento Y gana 5% De daño de arma Reduce la resolución 34 puntos World bow Vale Cerrado Ah, que ahora Uh, ahora tengo esto No, prefiero lo otro Hostias Esto no me gusta nada, eh Nah, me muero Me muero, me muero Escucha Estoy muy perdido Con los controles, eh Vamos con la Valkiria ¿Qué tiene? Carismático Le descuenta un 15% En las tiendas Vámonos Es que estoy perdido Entre los controles De Dead Cells Los controles de Hades Los controles De Skull Estoy perdidísimo, chicos Perdón, eh O sea De verdad Vámonos 189 Hay que llegar a 4.000 Para mejorar eso Vale Ok Ya me estoy adaptando Puedo golpear hacia abajo Perfecto Gracias Vale Me voy adaptando ¿Qué hace el poder? Espérate ¿Cómo puedo ver Qué hace el poder? Aplica Freeze, Burn And Spore Boost Joder Está cheto, ¿no? Tengo una capa Puedo Ah Puedo hacer das en el aire Y puedo ver Vale, ok Inside Y tal Ok Oye Este juego Game Settings No está en español, ¿no? Es un juegazo, eh Yo os lo digo No sé Me acabo de gastar toda la magia, tío Ese pollo Me gustaría dejarlo ahí Me gustaría dejarlo ahí Por si lo necesito Ojito ¿Dinero? Cuesta 100 de Oh, no quería coger el pollo Ah, el pollo desaparecido El que dejé allí O sea que Hay que cogerlo sí o sí Ah, que está en cooldown Buenas, heredas ¿Qué es esto? Ah, esto era lo del conocimiento, ¿no? Ah, aquí no supe nunca cómo hacerlo Esto nunca supe cómo hacerlo, eh No tengo ni idea Hay cuartos desafíos Que no tengo ni idea De cómo se hacen Gordetes Oh, qué chulo Mira, qué cómodo Vamos Buenas, heredas Ah, virgen Ah, virgen Oh, qué guapo, ¿no? El maná se recargaba pegando ¿Era? ¿Puede ser? O sea, los enemigos, quiero decir A ver, esta vaina cómo era Creo que había que calcularlo, ¿no? Ok Facilito, ¿no? ¿Qué coño? Tengo que reunir todo lo posible De eso trata este juego, ¿eh? Ah Ah No, tío Así que este juego es tremendamente injusto, ¿eh? No injusto, es cruel Este juego es cruel No es fácil Bueno, metí un crítico Pero es muy divertido, ¿eh? Está muy bien diseñado, además Muy bonito El arte del juego es muy bonito ¿Qué coño es esto? Un cuarto desafío, ¿no? ¡Dios! ¡Me muero! ¡Vamos! ¡Me lo he ganado! ¡Ah, no! ¡Oh, es que son más! ¿Qué dices? Bueno, tengo el resolve por encima, ¿no? Jeje, no me da Tengo 176% Jeje, vamos ¡Ah! Vale Fantástico No sé cómo estoy doyendo, ¿eh? 15 de experiencia me han dado Ya basta, ¿no? O sea ¿Puedo salir de aquí, por favor? ¡Ah! ¡Pedazo de cofre! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿10 qué? ¿Qué es ese...? ¿Qué es ese objeto que he cogido? Uf, el ninja este No sé qué es lo que he cogido, ¿eh? Me he equivocado de botón Lo siento ¡Uf! ¡Bua! ¡Cómo lo cojo, tío! Si me caen encima unos pinchos He cogido como unos lingotes de hierro Igual me los pide el herrero Más adelante Espérate que me dejo esto Gracias ¿Esto qué era? Ah, esto era un teleport Y aquí había... Ah, que había objetos Y aquí estaba el primer... La primera habilidad Cuesta 24 de resolve Pétalo de... De loto Decerrated handles bar game Esto seguramente sea daño Yo quiero que me... Que me dé aguante Y me cure Incrementa tu... Ah, tu mana total en 25 Ajá No me gusta Lingotes de hierro Pero es que no sé para qué son los lingotes de hierro, la verdad Un momento Ahora Siento que falta música O que el juego está muy bajito, ¿verdad? Vale, otro teleport ¿Qué tenemos aquí? Ahora hay más reliquias que antes Antes había una Y bien, gracias, ¿eh? Cosmic Insight Hyperion... Eh, eh... Hyperion Ahí voy a cogerlo Uh, te resucita después de morir Pero escúchame Tengo un 107% de resolución Es que yo todavía no he entendido Lo de la resolución, ¿eh? Tienes una cantidad fija De resolución, ¿no? Y según la cantidad... Uh, es con la chest Let's go O sea, y según la cantidad que tengas Son las reliquias que puedes ir consiguiendo Si superas esa cantidad Creo que empezarás a perder vida máxima Creo, ¿eh? Creo que funciona así Es más que nada como para que no te... No abuses, ¿no? De las reliquias ¿Puede ser así? Esto es lore, ¿vale? Aquí puedes leer la... El lore que has conseguido y tal No es más que eso Uh, ¿esto es un bioma nuevo? Destigian Studi Sí, es un bioma nuevo esto, ¿eh? Por cierto, tiene mucho concepto metroidvania, ¿vale? ¿Qué pasa ahí? No, pero yo ahí no voy a ir, ¿eh? Yo por aquí no voy a ir Porque esta zona seguramente me quede un poco... Out de mi nivel Vamos a intentar terminar el castillo, tú O la Ciudadela, como se llame Bueno, ¿le he terminado? Sí No Quedan zonas por aquí abajo Que no me den, por favor Que no haya... Vale Que mirad, no ese que haya He roto... ¿Cómo? ¿He descubierto algo? ¿Y cómo lo he encontrado? O sea, ¿cómo he podido saber que había eso? Es que he tirado eso para convear, ¿vale? O sea, he tirado esto para convear simplemente Mira, más resolución aquí Recibe 50 daños y incrementa la vida máxima en 18 Recupera 85 y cura 125 Esto no son reliquias Esto no cuenta como reliquias, creo Destruye todos los objetivos Ábreme Tiempo límite 5 No entiendo Ah No llego Nah, tío No puedo Me he quedado aquí enganchado Me he quedado enganchadísimo ahí, ¿eh? Lo siento, chicos Soy un desastre Cuidado Es grande el mapa, ¿eh? Es bastante grande Mira, por la derecha hay un montón de puertas Por aquí abajo hay una Espérate Vamos a coger esta puerta ¿Cómo? ¿Coño? Vale, así Vaya guantazo malado, ¿eh? Vaya guantazo ¡Joder, tío! Bueno, si te pegan puedes recuperarte Si saltas inmediatamente Te recuperas O sea, es una recuperación Aérea O no sé ¡Uh, pollete! Gracias Oye, me gusta mucho la Valkiria, ¿eh? Es muy cómoda de jugar Como tiene tanto rango Me gusta bastante A ver, tontín A tu casa Dios, pero ¿cuántos caminos hay? Por Dios El estudio Hay un montón de puertas Vale Un nuevo mapa Fishing Dry Lake Ah, en construcción Vale Este es un nuevo bioma Que están trabajando en él Para una futura expansión O sea, un futuro DLC Guay Vale Morid, anda Que me estáis tocando las narices Uff, dinerito ¡Uy! ¡No! Por tonto, tío Por una puta moneda de 10 Si me dices tú que es un Uno de 100 Pero de 10 Ah, lo he perdido este Esos cofres son súper worth it De recoger, ¿eh? O sea, intentad cogerlos siempre Te suelen dar equipamiento nuevo Habilidades Cosas así Son muy worth No hagáis como yo Que soy un trozo de mierda Vale Dinerito Había dos biomas En el Early Access No, perdón Había uno solo Que era la nieve Que se llegaba Atravesando el castillo Hacia la derecha ¿Vale? Ahora mismo tenemos Seguramente podemos llegar a ese bioma Y este de aquí arriba El estudio, ¿no? Se llamaba Oye, la Valkiria me está gustando un montón Voy a subirle bastante nivel Ahora cuando pierda Esto está roto porque a este boss ya le ganamos ¿Os acordáis? A este ya le matamos No sé si ir por la nieve O irme al bioma nuevo, ¿eh? Me gustaría irme al bioma nuevo Axis Mundi Ah, y había que subir Herrier, es tontísimo crack Bueno, espérate ¿Algo allá arriba? Ojo Ojo, ¿eh? The secret Aquí hay una salida Ah, no puedo subir No puedo subir, ¿eh? ¿Qué se supone que hay aquí? ¿Qué? ¿Hay algún secreto? Ahí no puedo subir, ¿eh? Bueno, pues nada Vale Vale Ah ¿Os acordáis de la puerta que dije? No sé cómo hacer esto Aquí nos hace falta una habilidad Requiere eco no sé cuánto Vale Nos hace falta una habilidad Entonces hay que volver al principio, ¿no? Hay que ir por aquí Por ahí no podemos continuar Ahí sí se podía continuar En el Early Access Era un bioma de nieve Pero los enemigos eran muy fuertes Muy, muy fuertes Cuando llegabas ahí ya no era No podías continuar fácilmente Pero eran muy fuertes ¿What? Si lo tocas como que se rompe el suelo O algo Vale Estas bolas son como las de antes Pero Mágicas Vale ¿Perdona qué? ¿Qué? ¿Qué me ha matado? Ah, cojones El puto cuadro ¿De dónde ha salido? Level 60, ¿sabes? Es que... Agüita Agüita de coco Vale Hostia ¿What? ¿Me acaba de puto guanchotear? Pum Level up Equipamiento más 10 Creo que ha puesto, ¿no? Te marca toda la ruta Los enemigos El oro Eh, ¿qué ponía? ¿Lo de rango? Peso más 1 era, ¿no? Mira, más 30% Ganancia de oro Hay algunos trades Que te dan oro extra, ¿vale? Porque son Igual son trades muy jodidos Que simplemente, pues eso Te recompensan Este tiene combativo Y antique Tiene 2 Este me da resuelve menos 24% Ah, antique creo que es una Una reliquia O sea, este tío empieza con una reliquia Que te quita y resolve Tienes un trade A ver Vale, ¿tenemos cuánto? 2.000 y pico de dinero Vale, pero no voy a gastar nada Lady Trees Segunda Tiene combativo Más rage No sé cuánto Ah, 150% Eh, no vi Por favor, dame tiempo Vale, eres un luchador ¿Cómo? ¿Eres un fighter? Not a fighter Si 150% de daño Y si Solo tengo 50% de vida Y mientras estoy invencible Hago 100% más de daño Invencible es cuando recibes daño Que tienes ese pequeño frame De un segundo y medio O algo así Vale, entonces hago un montón de daño Vale, este personaje mola, eh Este personaje mola Este personaje mola Vale, chicos Lo vamos a dejar por aquí Guapísimo ¿Queréis más runes de estos? ¿Queréis más runes de este juego? Tengo muchas ganas de jugarlo, eh Tengo un montón de ganas Si es así, pues Dejad un like Que eso ayuda un montón Lo sabéis Y... Nada, comentarios Consejitos Lo que queráis Me está encantado este juego, ¿vale? Ahora que tiene un montón de contenido nuevo Y está más equilibrado Más balanceado Tengo un montón de ganas Espero que os haya gustado Nos vemos, chaito ¡Gracias!